Más algunos días decíamos que se abre la polémica ahora sobre la legalización global de las drogas. De hecho, en el último programa de En la Mira, en BTB Noticias, se refirió a este caso el director nacional de policía, Mario Lallera. Ahora, quien también lo hizo fue el ministro de Economía, Danilo Astori, que dijo que no descarta la posibilidad de legalizar precisamente globalmente las drogas para combatir al narcotráfico. El secretario de Estado quiere analizarlo detenidamente y ver también la experiencia internacional en esta materia. Primero fue el director nacional de la policía, Mario Lallera, que en el programa En la Mira dijo estar de acuerdo con la iniciativa de legalizar globalmente las drogas para combatir el narcotráfico. Posteriormente fue el ministro de Defensa, José Vallardi, y también el canciller, Rodolfo Nino Boa. Este último dijo que para que surja efecto deben varios países sumarse a la medida. Este viernes, el ministro de Economía, Danilo Astori, se mostró afín a analizar la propuesta. Yo tendría que meditar un poco porque tiene implicancias importantes que pueden ser positivas algunas y otras no tanto. De todas maneras, me gustaría acumular un poco más de experiencia, estudiar lo que ocurre en el mundo al respecto, porque la experiencia de los demás nos tiene que servir. Así que no descarto una posibilidad de ese tipo, pero en todo caso no tengo una posición formada para ser sincero en este momento.